De inmediato analizan el video replay de las cámaras de videovigilancia y observan cuando un peatón es atropellado por el conductor de una camioneta de color blanco al intentar cruzar la esquina de la calle Thomas Alva Edison y la avenida de los insurgentes. Tras ser embestido, el lesionado se sienta sobre la banqueta mientras que el probable responsable se da a la fuga. En tanto, personal del C2 lo siguen a través de las videocámaras de videovigilancia e informan a personal de campo sobre su ruta de escape. Los monitoristas del C2 informan a oficiales que el probable responsable circula sobre la calle de Ayuntamiento y López para posteriormente incorporarse a Doctor Río de la Loza. Antes de llegar a su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, es interceptado por una unidad policial y ser detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias a la oportuna intervención del C2, el afectado recibió el resguardo de la policía y enseguida fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas para ser trasladado hacia un hospital donde recibió atención por sus lesiones. Hoy y siempre, los ojos de la ciudad del C2 están atentos para cuidar de tu seguridad y la de tu patrimonio. Gracias. Gracias. Gracias.